Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros, desde Movimiento Ciudadano condenamos el golpe de Estado en Bolivia, como se ha hecho ya por otras fuerzas políticas, y condenamos obviamente la usurpación del Poder Ejecutivo de Luis Arce, que ganó en las urnas para ello, y pues lo vemos justo como una amenaza, obviamente, a la democracia en la región. ¿Qué Poder Judicial queremos, qué Poder Judicial tenemos? Se parte de una iniciativa que pretende, a partir de un diagnóstico, justificar el cambio. Y es evidente que hay actos de corrupción en el Poder Judicial, que hay nepotismo en el Poder Judicial, que hay malas decisiones en el Poder Judicial y que hay impunidad. Nueve de cada diez delitos cometidos no son denunciados en este país. De cada cien delitos, sólo en ocho se abren carpetas de investigación, sólo 0.34% de los delitos llegan a un juez. Seis de cada diez investigaciones son enviadas al archivo temporal, sólo cuatro se investigan. En 2023, en México había cuatro jueces por cada cien mil habitantes, cuando el estándar internacional es de 65 por cada cien mil habitantes. Pero la reforma propuesta no resuelve lo que se diagnostica, es decir, diagnostican que hay corrupción, que hay nepotismo, pero nada de lo que proponen hace que ya no haya corrupción, que no haya nepotismo, que no haya impunidad. La reforma no logra que haya jueces sin corrupción, que los jueces en este país y las juezas sean técnicamente más sólidos, no garantiza que sean autónomos del poder político, del poder económico, no nos garantiza jueces objetivos e imparciales y no nos garantiza que tampoco habrá nepotismo. Vaya, si el voto popular garantizara esto, pues no habría nepotismo tampoco en los poderes legislativos, poderes ejecutivos locales. No habría tampoco corrupción en ningún cargo de representación popular y pues es evidente que también lo hay. También decirlo, la propuesta no es una reforma integral, no toca a las fiscalías, no toca a las defensorías de oficio, no propone unas policías con capacidad de investigación, no busca la profesionalización de la abogacía con colegiaciones de profesionistas. Un tercer punto, compañeras y compañeros, es el Parlamento abierto y cómo se utiliza. Si este Parlamento sí va a funcionar para modificar el dictamen o va a ser un diálogo de la simulación. Recordemos que ya hubo estos diálogos de la simulación a partir de la presentación de 20 iniciativas presidenciales en febrero y no se llegó al dictamen de una de las 20 iniciativas. Fue dispendio de recurso público para efectos de que no hubiera un solo dictamen. Eso es pura simulación, compañeras y compañeros. También decir lo que es evidente que va a servir para ver cómo quiere funcionar la mayoría, si quiere ser una mayoría cerrada o quiere ser una mayoría abierta. Y ha habido ejemplos en esta legislatura de las dos cosas. Se logró, por ejemplo, en vacaciones dignas ya en Ley General de Movilidad, en Guardia Nacional, que justo platicando, escuchando expertos se lograron a consensos importantes y otros casos en los que no. Ahora, hablan de las encuestas que justifican esta reforma. Si a esas mismas personas que fueran encuestadas les presentáramos lo que se vio en los parlamentos abiertos, pueden cambiar de opinión. Por eso es importante la información, compañeras y compañeros. Entonces, si hicieramos la encuesta posterior con la información clara dada a estas personas, tal vez ellas estarán en contra de muchas de las cosas que se proponen o cómo se proponen. Y también hay que decirlo, estos diálogos tienen que ser con el mayor respeto a miles de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial que lo hacen fenomenalmente bien en este país, que ayudan a la justicia en este país y que se entregan totalmente a ella. Sin duda, desde Movimiento Ciudadano consideramos que se requiere una reforma profunda y estructural al Poder Judicial que tenga por objetivo fortalecer la autonomía del Poder Judicial respecto al Poder Económico y al Poder Político. Lo mismo respecto a los poderes judiciales locales. Necesitamos mecanismos eficientes para la denuncia de delitos y su investigación. Necesitamos capacitación y formación de jueces y magistrados. Necesitamos una justicia transparente, imparcial y accesible. No necesitamos ya prisión preventiva oficiosa, compañeros y compañeras. Ayer salió una persona que llevaba 15 años sin tener una sola sentencia de la cárcel. Y decirlo, la presidenta electa en el debate presidencial dijo que se mantuviera la prisión preventiva oficiosa. Y ustedes, compañeras y compañeros de Morena, pero también de la oposición tradicional del PRI y el PAN, han acompañado modificaciones que amplían los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa en este país. Entonces, cuando hay más de 100 mil personas sin sentencia en la cárcel, se requiere una reforma profunda y estructural del Poder Judicial. Eso requiere diálogos con honestidad intelectual, con voluntad política y escucha, mucha o escucha. Ojalá sirvan estos diálogos, compañeros y compañeras, para estos foros del Poder Judicial, para ser un Poder Judicial fuerte y no sean nuevamente, como lo han sido lamentablemente en muchas condiciones, en muchas circunstancias, diálogos de la simulación. Vayamos por un Poder Judicial fuerte, compañeras y compañeros, dejemos de simular. Muchas gracias.